El Congreso en pleno le rindió homenaje a las víctimas en Colombia. Desde varios rincones del país, llegaron a pedir verdad, justicia y reparación. Hay mucha sociedad que nos mira con desprecio. Presidente del Congreso dice que gracias a la ley de víctimas, éstas salieron del anonimato. Las víctimas no existían antes de la ley de víctimas. Los colombianos dicen que el mayor homenaje que se les puede hacer a las víctimas es no dejarlos en el olvido. Justicia, reparación y no olvidarlos. En este sitio en Bogotá, las víctimas son atendidas. Diariamente, los afectados piden ayuda. ¿Cuál fue el motivo de ese desplazamiento? Monterio mío fue de todo por los grupos que se metían por ahí. Senado pide acciones inmediatas a las autoridades por las más de 800 víctimas por ataques con ácido. Si la víctima es mujer, pues el agresor va a pagar más años en la casa. Esperen las recomendaciones de un especialista para enfrentar un ataque con ácido. Inmediatamente lavarse la cara con abundante ácido. Les tenemos la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Bien, para contar, espere. Qué bueno prepararse para aprovechar las oportunidades que este TLC va a traer en materia de desarrollo de las frutas, de jugos, de conservas. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. Como verdaderos protagonistas, fueron recibidos centenares de víctimas del conflicto armado en el Congreso de la República, donde se escucharon sus historias, se evaluó el avance de la ley y se exaltaron sus deseos por construir un mejor país. El evento se desarrolló en el Capitolio Nacional y en el Centro de Convenciones con la presencia del presidente Juan Manuel Santos. Carlos Higuita nos cuenta cómo se desarrolló esta importante jornada. El Capitolio Nacional se vistió de gala para recibir a unos ilustres invitados, las víctimas, quienes nos contaron sus tristes historias. Mi hermano era un joven trabajador, emprendedor, que esta guerra lo derrotó y nos derrotó a nosotros. Don José Vidal llegó procedente de Villavicencio. Es desplazado de la masacre de Mapiripán, Meta, ocurrida en julio de 1997. Dice que aún no logra entender cómo un grupo de paramilitares se ensañó contra la población civil. Gente humilde, gente trabajadora. Fueron muchas las víctimas, masacrados, desmembrados en aquel lugar. Rafael Muñoz llegó desde Codazzi, Cesar. Es desplazado y actualmente líder de restitución de tierras. Él quiere retornar a su parcela, pero tiene miedo. Sigue la incertidumbre por el temor de lo que nos puede ocurrir. Por ejemplo, como dije anteriormente, recibimos amenazas frecuentemente y esto nos hace a nosotros vivir intranquilos. Dicen estas víctimas que tras estos hechos de violencia lo que más les duele es la indiferencia de la gente. Hay mucha sociedad que nos mira con desprecio. Se nos trata, se nos ve como aquellas personas, como lo más bajo. Aún así, anhelan un país mejor y creen en la paz. Yo quiero un mejor país para sus hijos y para los míos. En el segundo Día Nacional de las Víctimas fue instalado por el presidente Juan Manuel Santos un seminario internacional con invitados de Palestina, Israel y El Salvador, y donde las víctimas demostraron todas sus capacidades artísticas y culturales. Hoy existen más de 50 entidades del orden nacional comprometidas en la atención a las víctimas y la restitución de sus derechos. Una de ellas es el Centro de Atención No Presencial que acerca a las víctimas con el Estado. Tatiana Moreno estuvo en esta unidad de atención. ¿Cuál fue el motivo de ese desplazamiento? Como Dios mío, fue de todo por los grupos que se metían por ahí. Actualmente, señora María, ¿en dónde se encuentra viviendo? Aquí en Carmen de Bolívar. Como Alejandra y William, hay más de 150 personas en Bogotá dedicadas a brindar atención no presencial a las víctimas. Después de que nosotros contactamos las víctimas, lo que hacemos es verificar las capacidades, necesidades y carencias del hogar para medir su subsistencia mínima en materia de alojamiento, alimentación y salud. Adicional a la labor de seguimiento y acompañamiento a las víctimas, la unidad contrata personas con diversos tipos de discapacidad. Actualmente contamos con 20 personas con discapacidad. Son personas que tienen diversas potencialidades, las cuales brindan el mismo servicio y la misma orientación a las víctimas. Ellos acá tienen las herramientas físicas y tecnológicas para poder acceder y desempeñar su labor de manera eficiente. Esta unidad de atención no presencial inició hace un año y ya se han atendido más de 300 mil víctimas. Medio siglo de conflicto armado ha puesto a Colombia como uno de los países con más minas antipersonas a nivel mundial. Las cifras así lo demuestran. Las minas antipersonas se han convertido en un flagelo humanitario en el país. En los últimos 14 años, 10.682 personas han sido víctimas de estos artefactos explosivos. De acuerdo a cifras oficiales, del total de las víctimas, el 39% son civiles y el 61% son miembros de la fuerza pública. Los datos reflejan que la mortalidad por culpa de las minas es del 20%. El 80% de personas quedaron mutiladas, ciegas o sordas. Entre los años 2005 y 2006, Colombia registró la mayor cantidad de víctimas, 1.183 y 1.233 respectivamente. La distribución de víctimas por departamentos la lidera Antioquia, seguida de Meta, Caquetá, Norte de Santander y Nariño. La ley de víctimas estableció la creación del Centro de Memoria Histórica, entidad que tiene el reto de volver protagonistas a las víctimas y dignificarlas. Para Gonzalo Sánchez, director del Centro de Memoria Histórica, el principal anhelo de las víctimas es conocer toda la verdad. Si hay un esclarecimiento, esto me da bases sólidas para reclamar justicia, para reclamar reparación y la cadena sigue. Afirma que lograr hacer memoria es un sacrificio que asumen las víctimas, pero a la vez es otro riesgo. Asumimos riesgos de contar y de esclarecer para que a los que vienen, a nuestros hijos, a nuestros nietos, no les pase lo que nos ha pasado a nosotros. Con sus limitados recursos, el Centro de Memoria Histórica trabaja por hacer realidad el Museo Nacional de la Memoria, megaproyecto que estaría listo en el mediano plazo. Bahía Portete es un puerto en la Alta Guajira que sufrió la inclemencia de la guerra hace 10 años. Hoy en día, quienes vivieron la violencia esperan retornar a sus tierras para poder preservar su cultura. El 18 de abril del 2004, los habitantes de Bahía Portete sufrieron el flagelo de la guerra a causa de los paramilitares. La masacre dejó más de 12 muertos entre mujeres y niños. Nosotros pensamos que eso fue lo que originó a que los paramilitares tuvieran un interés para sacar de pronto droga, armamentos, otras cosas. Y teniendo de pronto la comunidad desplazada, teniendo el territorio para ellos, podrían hacer lo que les daba la gana. Desde ese momento, el puerto que había sido su hogar se convirtió para ellos en el puerto de la muerte. Asesinar mujeres, decapitarlas, torturarlas, hacer todo el daño que hicieron, ese exterminio que hicieron acabarnos, desterrarnos totalmente. Y todo por un bendito puerto que para nosotros hoy podemos decir que es un puerto maldito. Actualmente son más de 100 familias las que se encuentran desplazadas de su territorio y lo único que piden es justicia y la posibilidad de volver a la tierra que por mucho tiempo les perteneció. Esos criminales que cometieron todos esos criminales de esa humanidad puedan ser juzgados. En el Congreso también hay legisladores que han sido víctimas de la violencia. Su vivencia les ha facilitado propuestas en pro de quienes han sufrido el mismo flagelo en Colombia. Los senadores Juan Manuel Galán y Jorge Eduardo Jechen son apenas dos casos de violencia diferentes. Uno perdió a su padre por cuenta del narcotráfico y el otro vivió el secuestro en carne propia. Le agarré mucho a la familia, a los amigos y la verdad que le hemos puesto toda la voluntad para salir adelante, para doblar esa página. Afirman que lo más importante para las víctimas por encima de cualquier reparación económica es conocer toda la verdad. Para mí el único mecanismo reparador que dura, que permanece en el tiempo, diría yo para siempre, es la verdad. Porque un dinero se le va a una víctima rápidamente. Ambos senadores dicen que ya dejaron atrás esa época nefasta de sus vidas y que ahora lo que importa es lograr la paz de Colombia. Doble esas páginas y por eso obviamente quiero contribuir con todo el propósito para consolidar la paz en Colombia. Cuando una víctima no sabe en qué condiciones fue asesinado su ser querido, desaparecido, dónde está enterrado sus restos, por qué lo asesinaron, en qué circunstancias, estos son los hechos que necesita conocer una víctima para poder pasar la página. Dicen que en su condición de víctima les duele más el país y que esperan que se logre la paz para que ningún colombiano vuelva a sufrir los rigores de la guerra. En el homenaje a las víctimas, los senadores también se pronunciaron sobre lo que se ha hecho y lo que falta para la reparación de todas ellas. Que la sociedad no solamente reconoce que han sido víctimas, sino que hay un mecanismo de resarcir de alguna manera todos aquellos improperios, todos aquellos vejámenes, todas aquellas cosas negativas que han sufrido la víctima. La ley de reparación de perdón y olvido y además el derecho a la verdad, pero sobre todo el restablecimiento del derecho. El mayor aporte a las víctimas es visibilizarlas, es que puedan realmente reconocerse por parte del Estado. La reparación, devolverle por lo menos a esas personas que le arrebataron sus tierras, garantizarle nuevamente esas tierras y si en el momento que no se les puede hacer, se les puede garantizar una compensación. Al final de esta jornada de homenaje a tantos colombianos que han sufrido la violencia, el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, envió el siguiente mensaje. Hoy en día las víctimas no existían antes de la ley de víctimas, las víctimas no existían antes del gobierno del presidente Santos. Hoy las víctimas existen, son visibles, hoy las víctimas tienen mucho que decirle a los colombianos, están en la agenda pública del país, saben que tienen sus derechos contemplados en la ley y eso es fundamental. Los colombianos dicen que el mejor homenaje a las víctimas es no dejarlos en el olvido. Mi compañera Marixa González salió a la calle a preguntarle sobre este tema. En NS Noticias la gente dice. En los últimos 20 años se calcula que hay cerca de 6 millones de personas víctimas del conflicto armado en Colombia. 353 mil reparadas. En las últimas horas se han realizado diferentes actos conmemorativos precisamente a las víctimas de nuestro país y quisimos preguntarle a los ciudadanos cuál cree que es el mayor homenaje que se le pueden hacer a los afectados de nuestro país. Justicia, reparación y no olvidarlas. Escucharlas y hacer algo por ellas. Indignizarlas por lo que han sufrido y darles trabajo. Restablecerle todos sus derechos. No dejar el crimen impune. También le preguntamos a los cartageneros sobre qué homenaje le harían a quienes han sufrido los embates de la violencia. Esto nos dijeron. El mejor homenaje que le pueden hacer las víctimas del conflicto es que se cumplan los derechos humanos para las víctimas y para todos los colombianos. Deberíamos hacerles saber que no están solos y que no están abandonados. Darles trabajo, colocarlos en el sector productivo para que, hombre, se sientan en personas dentro de la sociedad. Los estudios a los niños para que salgan adelante. Desde Arauca, una región que ha sufrido la violencia en Colombia, sus ciudadanos también enviaron mensajes de aliento para las víctimas. Lograr la paz. Dieron su vida por conseguir la paz. Eso es el mejor homenaje que le podemos dar a Dios. Los colombianos con las víctimas, primero que todo, solidarizarse con ellas. No solo en el sentido de darme el pésame, que pobrecita, la familia y tal, sino prestarle el apoyo moral a los familiares de las víctimas. Y segundo, de que la justicia colombiana en sí, valga la redundancia, sea más justa. El campesinado, que son las verdaderas víctimas, son los que necesitan que el gobierno le haga un resarcimiento económico. Y fuera de eso, que les garantice la paz en este país. Buscar una forma, un diálogo, pero verdaderamente un diálogo, no un mentiriálogo. Y pasando a otros hechos, esta semana el Senado abrió el debate sobre la responsabilidad en la reglamentación de la ley que castiga a quienes atentan con ácido a las mujeres, especialmente, Jair. Y precisamente nuestra periodista Tatiana Moreno se encuentra con uno de los ponentes de la ley. Tatiana, adelante, por favor. Son lamentables los casos de mujeres quemadas con ácido. Ya van 900 víctimas, de las cuales solo tres han sido penalizados. Por eso nos acompaña el Senador Juan Lozano, citante del debate de mujeres quemadas con ácido. Senador, bienvenido. Desde el 12 de julio del año pasado se suponía que tenía que entrar en vigencia esta ley. ¿Qué ha pasado, Senador? Las explicaciones son absolutamente insatisfactorias. Yo no entiendo por qué el gobierno, teniendo la obligación de proceder con una reglamentación inmediata, tuvo que esperar todos estos meses más víctimas, más tragedias, más dolor. Y ahora, como gran cosa, anuncian que van a citar unas mesas para reglamentar. Más vale tarde que nunca, pero el gobierno debe aprender que tiene una responsabilidad con los colombianos y reglamentar a tiempo las leyes. Bueno, Senador, y precisamente por todas esas tragedias que han ocurrido, tiene usted una propuesta acerca de las recompensas. Cuéntenos en qué consisten. No puede haber discriminación en las recompensas, no puede haber ciudadanos de primera y de segunda. Todos los casos deben ameritar el mismo esfuerzo del Estado y las recompensas deben ser todas iguales. Si Santos salió a decir que aquí hay una recompensa de 75 millones, que mañana den 75 millones por todos aquellos canallas que siguen en la calle, impunes, esperando que la justicia haga su tarea. Bueno, Senador, muchas gracias. Y para que todos los colombianos sepan todo el trámite que dio la ley del ácido en el Congreso, veamos la siguiente nota. El proyecto de ley discutido y aprobado en el Congreso pretende endurecer las penas, otorgar atención médica a las víctimas y controlar la venta de ácidos. Así que uno de los agravantes que tiene este nuevo delito, que ya es ley de la República, es que la condición para que se aumenten las penas, si la víctima es mujer, pues el agresor va a pagar más años en la cárcel. Tras la demora en la reglamentación de la ley, la senadora Doris Vega propone crear una política laboral para garantizar el empleo a las víctimas. Lamentablemente, una vez la gente es agredida, desafortunadamente la sociedad la rechaza, no les da la oportunidad de seguir trabajando. Los senadores esperan que no se tengan que presentar más casos de víctimas por ácido para que el gobierno tome medidas. El ataque con ácido a mujeres lamentablemente ha aumentado en los últimos días. Algunas de ellas estuvieron en el Senado solicitando no solo penas drásticas para los victimarios, sino apoyo para ellas. Marixa, consultamos también con especialistas médicos sobre el tratamiento para las afectadas. Hablamos con Viviana Hernández, una víctima de ataques con ácido, quien dice que los medios de comunicación no le han dado un manejo adecuado al tema. Están educando a los agresores, les están mostrando las herramientas, están enseñándoles cómo hacerlo, dónde hacerlo, para qué hacerlo. Ella, en representación de las víctimas, pide cuidado al manejar este tipo de temas. Estamos viendo que se nos está dando un efecto húmeran, que están sacando un tema en especial y a la semana aparecen dos y tres casos más. Este tipo de ataques se han convertido en un problema social que requiere atención urgente. No es una cuestión de recompensas, estamos diciendo que no es una cuestión de razas, de edades, de géneros. En este noticias consultó al doctor Óscar Alonso Námen, quien nos da unas recomendaciones para las personas que hayan sido atacadas con agentes químicos. Indudablemente que lo mejor es inmediatamente lavarse la cara con abundante agua. Tienen que quitarse del cuerpo, por lo menos rápido, la chaqueta o lo que esté más impregnado de ácido. De otro lado, los arroceros se encuentran preocupados por la crisis del sector. Piden subsidio para compensar el precio de compra y de producción. Los agricultores no aguantan más la crisis del sector arrocero. Por eso, en diferentes zonas del país salieron a hacerse sentir y manifestar su inconformismo. Los molineros, ellos no compran sino la sola cartera de arroz. Y los molinos pequeñitos, los grandes no compran sino la sola cartera de arroz. Y los pequeñitos no tienen capacidad para comprar. Los TLC, el contrabando sumado a la falta de subsidios y créditos, los tiene al borde del colapso. Por el paro del año pasado, le subieron en cuatro billones. Entonces, ¿por qué no dedica algo de ese dinero a resolver los problemas que requieren ese dinero? Para ellos, las respuestas del gobierno no solucionan en nada el problema del gremio. Como va el agro en Colombia, va para terminarse por los manos manejos del gobierno, no solo de este, sino de los gobiernos anteriores. Afirman que de seguir así las cosas, irán a paro. El 28 de abril salimos al paro agropecuario todos porque esa es la manera de que nos escuchen porque ya nos tienen fracasado. Esta semana en Cuéntenos su caso le rendimos homenaje a las víctimas de conflicto. Aquí les tenemos las historias de algunas personas golpeadas por la violencia. A veces recordar hace daño, pero hay que hacerlo, porque si no expresamos lo que nos hicieron y lo que nos pasó. María Eugenia es otra de las víctimas de la violencia, quien por ser líder en Puerto Caicedo, Putumayo, fue amenazada de muerte. Cuando llegaron el 3 de diciembre las autodefensas prácticamente dijeron que las juntas de acción comunal éramos comunistas y a raíz de ese momento nos declaran objetivo militar. Al igual que María Eugenia, Saúl y Grenis también cargan con la cruz del dolor que les ha dejado el conflicto en el país. Misión de atentado terrorista por parte de la Policía Nacional y conjuntamente con paramilitares de Granada Meta. Grenis Ahumada es desplazada de la vereda Macariquillo, ubicada en Aracataca, Magdalena. A ella le mataron a su hermano, a su tío y a su esposo. Le dieron muerte a mi esposo y me lo catalogaron como comandante guerrillero urbano, cosa que mi esposo nunca fue guerrillero. Al contrario, nosotros fuimos también afectados por la guerrilla porque teníamos que pagar vacunas. Estas son muchas de las historias de las víctimas del conflicto en Colombia. Personas que a pesar de haber sido marcadas por el dolor, guardan una esperanza que le defina esa ola de terror que ha azotado el país por más de 50 años. La bondad es lo que va a combatir la maldad. A continuación, la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿qué sanciones debe tener la persona que atente contra el medio ambiente? Estas fueron las respuestas de nuestros televidentes. Arroba Pau Díaz. Debe tomarse medidas fuertes, drásticas y determinantes. El medio ambiente es de todos y debemos preservarlo. Arroba Mau Montenegro. El medio ambiente pertenece a todos los seres vivos. Quien atente contra este debe ser castigado con penas contundentes y pagos. Arroba JNEGrete9. Deberían sancionarles con multas económicas y servicios sociales que incluya charlas para que otras personas no hagan lo mismo. Participe en el sondeo semanal con la pregunta, ¿cuál es el mejor homenaje que los colombianos le podemos hacer a las víctimas? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. ¿Qué dicen los senadores en la red? Aquí les contamos. Arroba Senador Edison. Todos los actores sociales, los líderes, los dirigentes, la comunidad en general se ha unido en torno a la campaña por la paz. Arroba Teregar Senado. La educación es clave en ataques tan violentos como los registrados con ácido en los últimos días. Hay que crear conciencia. Arroba Jorge B. Raya al piso Senado. No debe haber lugar para los odios, resentimientos, agravios. Lo que haya que hacer por la guajira, hagámoslo juntos. Arroba Arlet Raya al piso Casado. El sistema educativo nacional requiere una moderna reestructuración en todos sus niveles para alcanzar una buena calidad que subsane los errores. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora, Susana Líbano. RAPE, así se denomina la región administrativa de planificación especial, conformada por varios departamentos. La idea es impulsar la autonomía de varios municipios. Esta propuesta se presentó en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado. Región administrativa de planificación especial que va a permitir organizar todo un sistema de planeación entre los departamentos que están acá presentes y la ciudad de Bogotá. El TLC con Costa Rica va por buen camino. Ya fue aprobado en primer debate en la Comisión Segunda. El senador Roy Barreras, ponente de esta iniciativa, dice que esto generará empleo para Colombia. Claro, los planes hortifrutícolas que permitan que la agroindustria colombiana pueda también diversificarse. El senador Jorge Pedraza se pronunció sobre la problemática de las empresas sociales del Estado. Y evidentemente que con la reforma que estamos haciendo a la ley, lo que tiene que hacer es no acabarse, sino fortalecerse. Son los hospitales, son las heces, es el gobierno de la ciudad que tiene que llegar allí donde hay un problema de salud y no los enfermos yendo a los niveles centrales. El Senado de la República entregó una condecoración al cofundador del fondo de inversión Amber Capital. A través de este fondo se han hecho inversiones importantes como al Club de Fútbol Los Millonarios y también al sector petrolero. Un buen balance de la dirección administrativa del Senado se registró con la logística en los recursos entregados para la conmemoración y homenaje a las víctimas en Colombia. La dirección general administrativa del Senado ha estado presta a la organización de este evento a través de todo nuestro equipo. Soy Azucena Liévano. La próxima semana más temas para contar. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa no solo fortalece la democracia, sino que también estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado, en las diferentes redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Senado Gofco y en Twitter arroba Senado Gofco. Hasta aquí la información. Gracias a todos por su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!